Música Milan y Sasa, los hijitos de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, ya ton todos unos hombrecitos, definitivamente el tiempo parece volar. El primogénito de la afamada pareja ya tiene 5 años y el más pequeño del clan llegó a sus 3. En su hogar el canto, el baile y el futbol deben ser parte de la vida diaria de los pequeños y tal parece que los dos retoñitos ya han comenzado a mostrar sus inclinaciones ante las profesiones de sus padres. Artistas o deportistas, puede que las más recientes publicaciones de Shakira y Piqué en sus redes sociales nos den una señal de la respuesta a esta pregunta, pues a través de un par de vídeos revelaron detalles de las aptitudes de sus hijitos. El pasado sábado, la estrella del Barcelona compartió un bello clip protagonizado por Sasa y en el que dejó en claro que lo suyo es el baile. En las tiernas imágenes se ve al chiquitín imitando los movimientos de su mami en el escenario y no lo hace nada mal. Por su parte, Milán parece estar más inclinado hacia la parte deportiva, ya que mientras su hermanito demuestra que es todo un bailarín, él prefiere divertirse con la pelota de fútbol. Suscríbete a nuestro boletín a través del story de su cuenta de Instagram fue la misma Shakira quien presumió de los talentos deportivos de su hijito mayor, quien fue uno de los acompañantes de lujo que tuvo recientemente en uno de los ensayos que realiza para retomar su gira mundial. El envídeo se ve a Piqué y su pequeño Milán haciendo derroche de su talento para el fútbol. Para muchos de los fanáticos de las dos superestrellas, estas bellas publicaciones también se han convertido en la mejor prueba para desmentir aquellos rumores que aseguran que la pareja pasa por un momento difícil. ¡Gracias!